En los últimos dos años, el ritmo de los fabricantes de MLCC para expandir la producción nunca se ha detenido, y en la segunda mitad de 2021, ante la creciente demanda de MLCC, las empresas nacionales y extranjeras han desencadenado una ola de expansión. Aunque la situación del mercado ha caído rápidamente este año, los fabricantes están decididos a expandir la producción en la futura demanda a largo plazo. Se puede ver que en los últimos dos años, Murata, Sun-Induced Electric, Yocera, Samsung Electrics, Fengwa Hi-Tech, Sunwen Group, Yuyan Technology, Micro-Rom Technology y otros fabricantes tienen acciones de expansión a gran escala, y muchos fabricantes tendrán más capacidad de producción en 2023. Además, desde principios de este año, Yocera, Murata, Fengwa Hi-Tech, etc. también han anunciado nuevos planes de inversión nuevamente.